Bienvenidos a Francis Collins School En esta ocasión lamentablemente no vamos a poder trabajar de la misma manera Porque en computadora, permítanme decirles que el trabajo incluso puede ser Obviamente es mejor porque tienes un área más amplia de trabajar En este caso tu pantalla, tu escritorio Pero en el caso de un smartphone, el área es un poquito más pequeña A consideración una pantallita chiquitita no se va a comparar a una pantalla de monitor Y definitivamente si tiene ciertas limitaciones Aparte de que el smartphone por más calidad o procesador que tenga Igual no se va a llegar a comparar a una computadora Claro que si te puede salvar del apuro Ok, o te puede ayudar en ciertas ocasiones Bueno, muy bien, entonces pasemos al tema Y yo quiero que me entiendas lo siguiente En esta ocasión yo no solo te voy a enseñar Solo al respecto de instalar un aplicativo o un programa Sino también a encontrar lugares donde tu puedas instalar tu programa Ok, por ejemplo A ver, vamos a reducir mi pantallita ¿Listo? Muy bien, espero que no ocupe mucho Y vamos a ver lo siguiente ¿Qué vamos a hacer profesor? Bueno, acá en esta pantalla te voy a mostrar ¿Listo? Primero profesor, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, yo te voy a recomendar lo siguiente Lugares para descargar programas Obviamente, por ejemplo El programa que nosotros vamos a trabajar ¿Ya? Se llama Camtasia ¿Ok? Profesor, ¿pero por qué Camtasia? ¿No hay otro programa? ¿O es mejor? No, mira, te explico por qué Camtasia es uno de los programas Por así decirlo Uno de los más ligeros Que puede haber al momento de editar Es fácil, sencillo Muy rápido de trabajar Al respecto del trabajo del Chroma Key No es del todo avanzado Pero la verdad es que te ayuda mucho ¿Ok? Y también definitivamente te lo estoy recomendando Porque obviamente Es un programa que Entre todos los ligeros Uno de los más completos Y te puede ayudar bastante Pero ¿Cuál es el detalle? Si tú te das cuenta Acá mi pantallita dice Descarga prueba gratis Significa que te dan un tiempo de prueba Luego de eso Obviamente tienes que comprar el producto O desinstalar Y volverlo a instalar Y en general Trabajar de esa manera Pero bueno En esta ocasión Viendo que tú vas a aprender Entonces Yo te recomiendo Que por ahora Pues obviamente No vas a descargar tampoco Una versión de prueba ¿Por qué? Porque el momento de aprender Significa que vas a tener que trabajar Con muchas más cosas ¿Cómo así profesor? Bueno Definitivamente Tienes que utilizar herramientas Que es O por así decirlo Tienes que utilizar Todas las herramientas Si quieres aprender A editar videos Bueno En este caso Con pantalla Pero también podemos Trabajar con Filmora O incluso Con el que más trabajan todos Que es Premiere Pero ¿Cuál es el detalle De Premiere? El detalle de Premiere Es que No puedes utilizarlo En todas las computadoras Porque Tiene ciertos requisitos Incluso la versión 2020 Es un programa Que de verdad Va a exigir mucho A tu computadora Y definitivamente Va a demorar En renderizar Y eso genera Mucho problema E inconveniente Motivo por el cual He optado Por enseñarte Camtasia Sin embargo Tu podrías trabajar De repente Incluso con otro programa Y si así lo quisieras No habría ningún problema Solo que el detalle Es el siguiente Cuando yo les voy a ir Enseñando procedimientos Definitivamente El programa Que tu puedas utilizar Tendrías que También mostrarme Lo mismo que yo voy a hacer Pero ya Sería parte de ustedes ¿Ok? Si les puedo guiar Les puedo ayudar Pero Consideren que Deberíamos de trabajar Por ahora Con Camtasia Para que se vayan Acostumbrando A la edición de video ¿Listo? Y los que Obviamente Definitivamente Ya saben Pues bueno Es simplemente Un poco más de práctica Y mejorar en su producción Audiovisual Obviamente Ok chicos Pero en este caso Profesor ¿Cómo voy a hacer? No voy a comprarme Camtasia Lo voy a usar De manera gratuita Pero no voy a Descargarme tampoco La descarga de prueba Porque como les digo De cierta manera Camtasia O cualquier otro aplicativo En una versión De prueba Siempre me va a limitar ¿Ok? Entonces ¿Qué voy a hacer? Bueno En este caso Yo te voy a recomendar Lo siguiente Mira Yo utilizo ciertas páginas Que me van a ayudar A poder trabajar Por ejemplo Uno de ellas Y bueno Obviamente Porque es un programa pirata O relativamente Colocas un crack Entonces Es una página Que se llama Artista pirata En artista pirata Yo voy a colocar acá ¿Ok? Lo que yo quiero buscar O acá Y voy a encontrar ¿Listo? Entonces por ejemplo Acá tengo Camtasia Y acá puedo descargar Bueno profesor Es el único lugar No En este caso Por ejemplo Yo también Te recomiendo Que puedas descargar Programas en Programas virtuales ¿Ok? Hay muchas más Pero te recomiendo Esas dos Porque obviamente Esas me generan Más seguridad Respecto de los programas Que descargo ¿Ok? No toda la vida Vamos a poder pagarlos Pero como les digo En un proceso De aprendizaje Te puede servir Parcharlo por ahora Pero cuando ya se trata De una producción real Creo que lo mejor Sería pagar Para evitarte De inconvenientes nuevos ¿Listo? Solo como recomendación Bueno Entonces Profesor ¿Y qué va a hacer? ¿Usted me va a mandar el link? Claro que te voy a mandar el link Pero también te voy a mandar Lo siguiente Si tú le haces click acá Te va a aparecer Sería mucha publicidad Y obviamente Esto con el fin de Que ellos van a generar dinero Porque la página Así genera dinero Pero no te preocupes Yo ya he obtenido los links Y estos links de acá Te los voy a enviar Al WhatsApp Para que lo puedas descargar En este caso Yo recomiendo Trabajar con Google Drive Pero si por A o B Necesitas No de Google Drive De Mega O de algún otro link Porque son 5 servidores Que tenemos almacenados Este Este aplicativo O mejor dicho Este programa ¿Listo? Entonces simplemente Le pones acá Descargar Va a cargar una nueva página Y acá le vas a poner Descargar de todas maneras ¿Listo? Solo pesa 489 MB Facilita ¿Ok? Bueno Lo pongo ahí Y como te das cuenta Ahí se pone descargado Muy bien Bueno No lo estoy descargando Porque obviamente Aunque lo iba a ser rápido Pero Yo ya lo tengo Descargado ¿Ok? Muy bien ¿Y dónde está? Obviamente está acá Bueno Como te das cuenta Yo en este caso En mis programas O en mi carpeta Yo tengo programas Descargados Desde artista pirata O Obviamente Programas virtuales ¿Ok? Este que dice Zeppelin Está Bueno Sentinels También es de artista pirata No te vas a confundir Como recomendación Ojo Pero especialmente Para el aprendizaje ¿Está bien? Espero que me entiendas Porque obviamente Esto es muy importante Tampoco estamos Jugando Por así decirlo Muy bien Entonces Bueno Yo lo posto acá Campas Estudio 2019 No es la versión 2020 Y la clave es Programas virtuales PC.net ¿Ok? Entonces Voy a abrirlo Para descomprimirlo Me dice Introduzco una contraseña Y bueno La contraseña es www.programasvirtualespc.net ¿Ok? Acuérdate Y bueno Obviamente Le pongo la contraseña Para que la puedas ver Le pongo aceptar Y listo Acá está mi carpetita ¿Qué hago con esta carpetita? La voy a extraer Bueno En este caso Yo la estoy extrañando En el escritorio Con el fin de ayudarme También puedes hacer lo mismo ¿Y qué es lo importante Acá profesor? Bueno Dentro de la carpetita Y acá la puedes ver Acá está Bueno El link de programas virtuales El link de Facebook Y lo que yo hago es borrar ¿Listo? Profesor Y estos dos de acá Bueno Este de acá Es un parche Que es lo que tienes que extraer ¿Listo? Ojo Si tienes el antivirus Lo mejor sería Que desactives el antivirus Porque siempre va a reconocer A ver como un virus ¿Ok? Y bueno Acá tienes El parche De el Camtasia ¿Ok? Bueno Tienes estas dos opciones Por si acaso ¿Qué vamos a hacer acá? Bueno El que yo voy a instalar Es este de acá Que es Camtasia Aplicación ¿Ok? Plico derecho Y lo ponemos a ejecutar Como administrador Profesor ¿Algo más que me tengas Que recomendar? Sí Yo te recomiendo Que lo que tienes que hacer Es Desinstalar O mejor dicho No desinstalar Deshabilitar Ok El internet ¿Listo? Ah ya profesor Te recomiendo Cambiar opciones De adaptador Ahora Para que no hagas Esta configuración Como yo lo estoy haciendo ¿Listo? Le puedo poner Desactivar ¿Listo? Para que no hagas Tu esa configuración Puedes desconectar El cable de red De tu computadora Y con eso Solucionar Solo mientras la instalas ¿Listo? ¿Qué más? Obviamente vas a seleccionar Inglés Porque acá no hay Español Hay Camtasia en español Sí Pero La mayoría Trabaja en inglés ¿Ok? Vamos a ponerle Aceptar Y Bueno En opciones Podríamos configurar Todo esto Considero que lo podemos Dejar así Y le ponemos Continuar Y luego Instalar Ahora Dentro de este tiempo Lo único que vamos a esperar Es a que termine Instalar Bueno Mientras tanto Te voy a explicar algo más El detalle de usar Programas de edición La verdad es que Te van a ayudar bastante En una buena producción ¿Ok? Yo sé que por ejemplo Incluso Algunos de tus compañeros Ya han trabajado Con programas como estos Que permiten Tener Animación Tener un video En el cual Puedas colocar efectos Y por ejemplo ¿No? Parte de esos Tú estás viendo Acá en el momento Que estás instalando Cómo puedes trabajar Y lo mejor de todo Es que en este caso En Camtasia Es tan fácil Trabajar Que de verdad Cuando tú ves esto Vas a decir Guau profesor No me imaginé Que fuese tan fácil Y eso es cierto Es que estos programas Tratan de ser Un poquito más fáciles Porque definitivamente Mientras más fáciles Las personas van a gustar Más de trabajar Con ese programa ¿Ok? Bueno pues definitivamente Hay mucho Mucho que aprovechar De estos aplicativos Puedes utilizar Cantasia Puedes utilizar Filmora En realidad Los dos programas Más usados Y los que más Se recomienda trabajar Obviamente Sador Premier Y por ejemplo También Davinci Resolve Solo que en este caso Estos dos programas Son programas Que relativamente Son pesados Obviamente Premia más Que Davinci Pero tienen Mejor herramientas De trabajo Son un poco más Complejas Pero vale la pena Trabajarle El detalle Es que como te digo Necesitas una máquina Con más rendimiento Y obviamente En este caso Yo particularmente No podría trabajar Al 100% Con mi máquina En un Premier 2020 ¿Ok? O el renderizado Sería bastante lento Si trabaja Pero es bastante lento Entonces producir Un video En Premiere Wow Es mucho tiempo Producir un video En Davinci Resolve También es mucho tiempo Solo que El detalle Es también Que tiene Algunas características Menos que Premiere Y bueno Complemento adicional A Premiere Es hablar de After Effects Que te va a ayudar A crear mejores intros Entonces de esa manera Tu puedes ver Listo Camtasia se instala Así de fácil Y así de rápido Profesor eso es todo Si le pones finalizar Y listo Ah ya profesor Y que más Bueno Antes de iniciar el programa Lo que tu tienes que hacer Es instalar El patch ¿Ok? Pero por defecto Se va a ejecutar El Camtasia Listo Vamos a ver Como se ejecute Si no se ejecuta bien Si se ejecuta Lo ideal es que lo cierres Cuenta Se abrió Lo ideal sería Que lo cierres ¿Ok? Ok Vamos a esperar un ratito Ah Definitivamente Está cargando Ahora también Por ejemplo Podrías hacer otra opción ¿No? Como la que es este Controlar Suprimir Y borrar El ejecutable ¿No? El Camtasia No hay problema Podemos esperar Un ratito ¿Ok? Listo Pero profesor ¿Por qué debe de estar cerrado? Y verifica que esté cerrado Porque al momento De generar el patch Si está abierto No va a aplicar bien el patch Y eso es uno De los inconvenientes Al momento de instalar Un programa Que obviamente Es pirata Porque la verdad Es pirata Y tienes que considerar Muchas cosas ¿Ok? Entonces Te recomiendo Siempre tener mucho cuidado Al los que puede trabajar Con estos programas También cabe resaltar Porque obviamente No todos los programas Que están pirateados Son buenos ¿Ok? Y algunos programas Que están pirateados Igual Ese parche Siempre va a contener Un virus Y hay que tener mucho cuidado Al momento de saber Que virus Estás instalando Por eso es que Te he recomendado Y te voy a mandar El link de la página Donde lo he descargado Porque ya es una fuente Confiable ¿Ok? Vale la pena Poder trabajar con eso ¿Listo? Muy bien Bueno No se ejecutó Por ahí debe estar oculto todavía Vamos a asegurarnos Controlar Suprimir Administrar ¿Listo? ¿Listo? ¿Sí? Mira Acá está ¿Qué dice? Tu periodo de prueba Ha sido Bien Sí ¿Por qué? Porque obviamente Yo ya estaba trabajando Con Camtasia ¿Ok? Listo Ya la había instalado Pero no te preocupes Bueno Sin eso Obviamente El programa se cierra ¡Wow! Profesor ¡Qué pena! No te preocupes Acá Clic derecho Ejecutar como administrador ¿Listo? Me aparece esta ventanita ¿Y qué dice acá? Make a backup ¿Sí? Y acá te pone Los archivos necesarios Y le pones Patch ¿Listo? A ver ¿Qué dice? No encuentra el archivo Ok No lo encuentra No te preocupes Vamos a cerrar Clic derecho en Cost Ejecutar como administrador Profesor Profesor ¿Es todo? Sí Es todo Lo único que queda Es poder Ejecutar Mi cartaz Ok Para verificar Que de verdad La he instalado Tú te has dado cuenta Que me aparecía La versión de prueba Como que Bueno Ya se había Ya se había vencido Entonces Motivo por el cual Tú vas a poder ver Que Eso que se ha vencido Ahora ya está Parchado Si no ejecuta No te preocupes Te mostraría Algún otro método Para darle solución Pero ya tú Tienes que saber Que esta es la manera De trabajar ¿Quieres instalarte Algún otro programa? Puedes hacerlo De esta misma manera Yo te invito A que puedas trabajar Profesor Por culpa suya Se malogró mi computadora Por estar haciendo pruebas Bueno Siempre ten en cuenta Respaldar tu información Guárdalo Todo lo que son Imágenes y documentos En el disco D Y cualquier cosa Se puede formatear Una máquina ¿Listo? Bueno Solo como consejo Y con el fin De ayudarte también Muy bien Si te das cuenta Ya está abierto Mi Camtasia Y que me aparezca Welcome to Camtasia This sample project Will provide a quick tour And get you started If you're looking For more in-depth tutorials That walk you through The entire process Of recording Editing And sharing your videos Check out the video tutorials On our website And if you want to open A fresh copy Of this sample project You can find it In the help menu Right now You're in the Camtasia editor The editor is made up Of the timeline Where you can arrange And edit your clips The canvas Which is your video preview Listo chicos And the tools panel Where your media store Along with shapes Animations Effects Oh my gosh Espero que te haya servido Esta instalación Y que de verdad Puedas instalarla Créeme Que trabajar con Camtasia Va a ser Muy pero muy fácil Y entretenido Acá vamos a colocar Todo lo que ya has grabado Has descargado Y has conseguido Para poder crear Tus video clips Ok O tus videos De producción No te preocupes Bueno eso sería todo De verdad Mándame La foto Ok Tú le tomas Una foto A Ese aplicativo O a tu pantalla Mostrándome Que lo has instalado Que lo has instalado Profesor Que más Nada más Es simple Así nomás Es tu tarea Porque ya lo has instalado Te voy a darle El link de descarga Y vas a poder Trabajar bien Ok Ya sabes O en computadora O en computadora Y si tienes los dos Puedes trabajar En los dos Pero al momento De presentarme Tu tarea Solo va a ser Una tarea Ok Entonces Eso sería todo Chicos Y espero que les haya gustado Este curso De instalación Cualquier programa Es fácil de instalar Siempre y cuando Sepas Los pasos Así Chao chicos Cuídense